No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya El amor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Fue lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo Quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y aquel amor se acabó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que sea muy feliz